nosotros conocemos una serie de deficiencias limitaciones que la conocemos bien pero eso no es un tema del paciente es un problema nuestro nosotros al final somos la cara el front office que da la cara al paciente entonces tú asumes pasivo y activo y tienes que manejarte con eso entonces no esto depende de mí para allá suena como excusa algunos lo entienden para otros va a sonar como excusa el cuide el asunto con el manejo el paciente al llegar viene con la expectativa de que esté enfermo y se va a ir curado es un deseo normal absolutamente legítimo la variación más importante es que necesitas alinear las expectativas si el paciente ha tenido un trauma mayor y perdió dos dedos y después viene y quiere que de un medicamento que le crezca los dedos no explica que no van a crecer nunca ni hay medicamento por eso entonces expectativa cambia comunicándosele en forma amable con lenguaje simple no usar lenguaje y con compasión mirándolo a los ojos y sintiendo afecto por el paciente él es muy perceptible a eso entonces él entiende los pacientes suelen entender su dedo no va a crecer su mamá se va a morir le queda un tiempo corto de vida es por esto por esto por esto le explicas y en base a eso nace toda una posibilidad de una relación llega un paciente se va a operar en la vesícula porque tiene una pancreas tibiliar y usted sabe que se va a operar en varias semanas lo más seguro es que no pase la cirugía en esta particular le explica mire estamos en agosto probablemente se va a operar en octubre de entrada el primer día y probablemente en este tiempo en esta semana ya alineaste el tema pero si dejas rodando la pelota que tiene la expectativa de que entonces eso intoxica mucho lo que puede ser una buena relación médico-paciente la parte de profesionalismo incluye asumir el pasivo de lo que nosotros tenemos que dar o sea el hospital es así sabemos dónde nos manejamos y a eso tenemos que darle cara la parte de la